Pero al cabo de unos días, de haber desaparecido, encontraron a los muertos, muertos muy parecidos, hicieron un gran velorio, le restaron la novena, le enterraron sus penas y le enterraron con penas. Y no estábamos el colorón, que no estábamos el colorón, que no estábamos el colorón. Estaban tomando cadena y le enterraron, que no estábamos el colorón, que no estábamos el colorón, que no estábamos el colorón. Pero un día se pareció, lleno de vida y de contexto, sintiéndole a todo el mundo. Se equivocaron de muertos, el lío que se volvó, pero sigue puro puesto. Su mujer ya no lo tiene, no, quiere morir con muertos. No estaba muerto, no estaba desparraza. No estaba muerto, no estaba desparraza. A mi amigo de Alcantelán, le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, no estaba desparraza. Su mujer ya no lo tiene, no, quiere morir con muertos. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. Estaban tomando cadena y le enterraron, que no estábamos el colorón, que no estábamos el colorón. ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Gracias por ver el video.